Saludos, soy Víctor Villegas y voy a hablar sobre la transferencia de calor en estado estable a través de paredes compuestas. Cuando se habla de conducción en estado estable, se entiende que la temperatura no cambia en función del tiempo. Como caso base, es decir, en efecto, el más sencillo, el análisis para las paredes compuestas será unidimensional, por lo que la temperatura solo va a variar en una dirección. Además, no se considerará que exista una generación de calor, de modo que el término Q' se anulará en la ecuación de difusión de calor, obteniéndose la siguiente ecuación. Sin embargo, más adelante, con ayuda de simulaciones, se verá qué ocurre cuando se dan los casos de generación de calor, resistencias de contacto y paredes aisladas. Pero antes de aquello, ¿qué son las paredes compuestas? Una pared compuesta se refiere a un arreglo de paredes de varias capas heterogéneas. Por ejemplo, paredes de viviendas, donde los ladrillos reciben una capa de yeso a cada lado. Asimismo, las paredes de los hornos, calderas y otros dispositivos de intercambio de calor, constan de paredes de varias capas. Por ejemplo, en el caso de edificios, estos pueden contar con una capa para resistencia mecánica o para características de alta temperatura, como el ladrillo refractario, que sería el indicado para esa aplicación. Una capa de material de baja conductividad térmica, para restringir quizás el flujo de calor, como por ejemplo, para esos casos se podría estar usando un ladrillo aislante. Y otra capa para requisitos estructurales, de buena apariencia y estética, que sería el ladrillo ordinario o común, que es el que vemos normalmente. En cuanto al ladrillo aislante, que vemos que cuenta con un aerogel, esto no es otra cosa que un material coloidal, es decir, una mezcla no homogénea, compuesta por diversas fases, cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de baja densidad y altamente poroso, lo cual le da las propiedades sorprendentes como aislante térmico, que es el uso que nos interesa en este caso. Ahora bien, la siguiente figura muestra una pared compuesta, que tiene tres capas de diferentes materiales ajustadas entre sí. Las capas tienen espesores delta 1, delta 2 y delta 3, y sus conductividades térmicas corresponden a las condiciones de temperatura promedio. Las temperaturas de la superficie de la pared son T1 y T4, y las temperaturas en las interfaces son T2 y T3. Para el análisis de esta pared compuesta, se supone que hay un contacto perfecto entre las capas, y por ende no se produce una caída de temperatura en la interfaz entre los materiales. De igual modo, se consideran conductividades térmicas constantes para cada material. Bien, a continuación comenzaremos con la primera simulación, pero para ello es necesario tener en cuenta que los perfiles de temperatura, en este caso se calculan para la conducción en estado estable, a través de tres paredes con diferente conductividad térmica, hay una resistencia de contacto entre cada par de paredes, el calor se genera a un ritmo constante, específicamente en la pared A, y nosotros establecemos la tasa de generación de calor, y obviamente también la resistencia de contacto entre las paredes con deslizadores. Vale recalcar que la distancia entre las paredes exagera para que el perfil de temperatura se vea con mayor facilidad. El lado izquierdo de la pared A está aislado, y el calor se transfiere desde el lado derecho de la pared C, al aire que fluye a aproximadamente 20 grados centígrados. Básicamente lo que es importante reconocer es que el flujo de calor Q va a ser generado en principio en la pared A de manera uniforme, de modo que el gradiente de temperatura se comporta de una manera lineal como podemos observar en la simulación, sin embargo hay una especie de discontinuidad o salto que es generado básicamente por la resistencia de contacto. Sin embargo, algo que sí es un poco interesante y vale recalcarlo, es la relación que existe entre el flujo de calor, el gradiente de temperatura o diferencial de temperatura, y la resistencia térmica, una relación en la cual Q es igual al diferencial de temperatura entre la resistencia térmica. Por ende, básicamente, si nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, aumentamos el flujo de calor, y no cambiamos nada en cuanto a la resistencia térmica, obviamente las conductividades térmicas se asumen constantes, lo que va a pasar es que el gradiente de temperatura va a aumentar para que se mantenga esa relación de un flujo de calor constante mayor. por otro lado, en cambio, si aumentamos la resistencia térmica, lo que va a pasar es que, de igual modo, el diferencial de temperatura va a aumentar para que el flujo de calor se mantenga constante, y de forma inversa también aplica. si reducimos la resistencia de contacto, lo que va a pasar es que el diferencial de temperatura va a disminuir para que se mantenga esa relación del flujo de calor constante. Ahora bien, pasando a la segunda simulación, tenemos que, se va a encontrar una demostración en la cual se calcula y se traza el flujo de calor en estado estable, por unidad de área, a través de una pared que va a ser aislada o no, en función del espesor del aislamiento y la conductividad térmica. Los coeficientes de transferencia de calor de la superficie a cada lado de la pared aislada y la diferencia de temperatura las vamos a ir ajustando poco a poco. De los gráficos, básicamente del segundo, nosotros vamos a poder encontrar cuál es el calor para determinada diferencia de temperaturas ajustándolo como se puede observar en pantalla. De modo que en la parte superior podemos incluso ver cuánto es ese valor en watts sobre metros cuadrados. Ahora bien, si nosotros reducimos o de alguna u otra manera variamos el espesor de la pared de la derecha, vamos a notar que eso afecta directamente al calor que se transfiere. y como indica un poco la lógica, mientras nosotros tengamos una menor distancia va a ser más fácil que circule esa transferencia de calor. De igual modo, incluyen también las conductividades térmicas. Para el caso de la pared aislada, no es otra cosa que una pared que cuenta con una baja conductividad térmica como se muestra en la simulación. Entonces, tenemos que específicamente para el caso de una diferencia de temperaturas de 13 grados celsius, nosotros si consideramos el máximo de espesor para la pared de la derecha, de igual modo vamos a intentar considerar el máximo del espesor de la pared aislada. Y vamos a ajustar las conductividades térmicas al máximo valor posible. Vemos que dependiendo también un poco de los coeficientes de transferencia de calor por convección, se notan breves cambios en la transferencia de calor por unidad de área. Sin embargo, lo que realmente en este caso haría un poco la diferencia ni siquiera sería como tal el espesor de la pared a la derecha, sino el que marca la diferencia es el espesor de la pared aislada. Pues esta cuenta con una conductividad térmica muy baja. Entonces, si nosotros hacemos que la distancia disminuya ahí, esto nos va a permitir que la transferencia de calor se dé de una manera más efectiva. Es decir, alcanzando valores de transferencia de calor más altos. Bien, ahora vamos a pasar con la tercera simulación, una que nos permite calcular los perfiles de temperatura y el flujo de calor para la conducción en estado estable a través de cuatro paredes en serie. El espesor total de la pared es de 10 centímetros y se cambia la temperatura de la pared izquierda con el control deslizante. La temperatura de la pared derecha la fijamos en 45 grados y podemos cambiar o no el grosor de las tres primeras paredes con los botones deslizadores. Al igual que seleccionar la composición de la pared final, ya sea de fibra de vidrio, ladrillo o plomo. El flujo de calor por cada pared es importante reconocer que va a ser el mismo. Este flujo de calor en estado estacionario para las cuatro paredes se calculó a partir de la resistencia total a la transferencia de calor. El flujo es el mismo para cada pared, como ya se mencionó. A diferencia de las simulaciones anteriores, en esta de aquí ya nosotros no somos los que alternamos un poco las conductividades térmicas, sino lo que hacemos es seleccionar el material de cada pared y por defecto ya el programa nos ayuda con esos valores. Ahora vamos a intentar hacer que el flujo de calor sea mayor a los 574 watts por metro cuadrado que tenemos en principio. Entonces vemos que, por ejemplo, para el caso de la pared de vidrio, si aumentamos el espesor, en vez de que cumplamos con el objetivo de que aumente un poco nuestro flujo de calor, disminuye. En cambio, si nosotros disminuimos también el espesor del acero inoxidable, el flujo de calor de igual manera disminuye. Ahora bien, como ya lo mencioné anteriormente, en este caso lo importante a tener en cuenta son las propiedades de cada material. Entonces, por ejemplo, si reducimos el vidrio, la pared de vidrio, el espesor como tal, vemos que se da un aumento en la transferencia de calor. De igual modo, si nosotros aumentamos el espesor de la pared de acero inoxidable, vamos a tener una mayor transferencia de calor, puesto que esta pared es una de una aleación de metales que por definición son buenos conductores. Finalmente, encontramos el mayor flujo de calor, aumentando básicamente el diferencial de temperatura y dejando nuestra última pared de plomo, un metal también. Bien, como sabemos, las aletas o superficies extendidas se utilizan como un mecanismo para acelerar el enfriamiento de una superficie, como por ejemplo las paredes. Bien, en este caso vamos a centrarnos específicamente en aletas con condición adiabática y en pantalla vemos algunas expresiones que se utilizarán en la simulación respectiva. Para la cuestión de la efectividad específicamente tenemos que esta relación se define como la tasa de transferencia de calor de la aleta y la tasa de transferencia de calor que existiría sin la aleta. Además, podemos observar las conductividades térmicas de distintos materiales para la simulación. Esta va a mostrar un cálculo de la transferencia de calor a través de una aleta, ya sea rectangular o en forma de pin, montada en un disipador de calor. La distribución de temperatura, igual modo se va a poder observar en el gráfico de la derecha y vamos a poder darnos cuenta de una temperatura más elevada que van a estar de color rojo y amarillo y las zonas con temperaturas más bajas de color blanco, celeste y azul. En esta demostración podemos observar como a medida que la longitud de la aleta se reduce, su temperatura se aproxima a la de la superficie base. La temperatura ambiente y el material de la aleta también juegan un papel fundamental. Algo interesante en esta demostración es que la temperatura de la base se mantiene constante en 500 grados kelvin, sin embargo nosotros estamos ajustando y variando constantemente la temperatura ambiente. Pero el máximo al cual puede llegar la temperatura ambiente es de 350 grados kelvin, por lo que a medida que nosotros vamos acercándonos a ese máximo, lo que estamos haciendo es reducir la diferencia de temperatura. Y esto lo que hace es que básicamente el flujo de calor sea cada vez menor. Gracias. Gracias.